Música Anda cielo, despierta Vampirina Tiene que ir al colegio, no quiero que se tarde Si, pero la pobre está muy nerviosa de ir a la escuela Es una escuela nueva con humanos Mi pobre Bimpy, pero tiene que levantarse Bueno, la voy a despertar Me pregunto, ¿cuántos ataques de Vampis va a tener hoy? No digas eso Oh, Nosey Oh, Nosey está llorando Nosey, ¿qué pasa, pequeña? Hoy es un día muy importante para tu prima Vampirina Buenos días, Gregoria Buenos días Buenos días, Wolfie Vampi, es hora de levantarse Vampirina, despierta Ya estoy despierta Baja a tomar desayuno Buenos días, Wolfie Buenos días, Gregoria Buenos días, Vampirina Bim, bim, bim Bim, bim Buenos días, Nosey Oh, creo que quiere mi muñeca Toma, Nosey Buenos días, Vampirina Buenos días, mamá ¿Estás lista para ir a la escuela hoy? Más o menos Toma tu desayuno y de repente puedes ir con la niña La vecina, ¿cómo se llama? Oh, Poppy, sí Es muy buena y amable Oh, a lo mejor puedes tomar el bus escolar hoy ¿El bus escolar con todos los estudiantes humanos? Claro, cielo Oh, lo pensaré Aunque tengo muchos nervios Solo empezarlo me da un ataque de vampis Oh, Vampirina Oh, oh Me dio un ataque de vampis Es perfectamente normal que te de un ataque de vampis A todos los vampiros le pasa eso Tranquila, mi Vampirina Tendrás un día increíble ¿Lo crees? Ok Muy bien Ahora termina tu desayuno ¿Compartes conmigo? Vampi, no olvides tu mochila Gracias, Demi Bueno, los veo luego a todos Suerte, Vampi Sir, suerte, Vi Bye Vampirina, espera Ok Eres una niña muy especial Claro que sí, Vampirina Nunca lo olvides Ok, gracias Adiós Pues espero que tenga un buen día Vampirina, ya salgo Ah, ok, Poppy Adiós, Vampi Adiós, mamá Adiós, Poppy ¿Deseís tomar el bus hoy? Ah, sí Qué bueno, es divertido Debe de llegar muy pronto Hola Hola, Bridget Estamos aquí Hola, Vampirina Hola, Bridget Por favor, suban al bus Sí, vamos Hola, Vampirina Qué cool que vas a tomar el bus hoy Ok Te puedes sentar al lado de nosotras Oh, wow, gracias Vamos, chicas Los humanos son más amables de lo que pensaba Hola, chicas Bienvenidos a mi canal En este video estamos jugando con el Scare B&B de Vampirina Vampirina es un nuevo show en Disney Junior Súper, súper adorable y divertido Y me encanta este pequeño casita Viene con muchas habitaciones Viene con muchas opciones para jugar Y vino con dos muñequitas La muñeca de Vampirina y de su amiguita Poppy Dice que viene con una cocina encantada Las escaleras se pueden subir hacia arriba Podemos tener una fiesta de baile con Poppy Hasta viene con la habitación de Vampirina Y la figurita de Vampirina se puede iluminar Vamos a sacarla de la caja Stickers Y primero que todo tenemos que poner unos cuantos stickers Y agregar unas cuantas piezas al juego Con dos piezas Y la parte de afuera está lista Es igualito a la casa de Vampirina en la serie Y así es por dentro Tenemos que poner stickers Y agregar todos los muebles Tenemos que agregar la alfombrita Acá tenemos la cocina Viene acá un sándwich Comida Una refrigeradora Tenemos que agregarle el sticker Y parece que no hay mucha comida en su refri Acá tenemos que agregar este Sticker moradito Y algo divertido de la cocina Es que si tocas acá esto Que sale como en esa ollita El sándwich como que flota Acá también podemos agregar esta mesita Con dos sillas Luego aquí podemos colocar las escaleras Y las escaleras Y las escaleras pueden subir Y bajar Para subir al tercer piso Ahora vamos a ver el segundo piso Acá tenemos una biblioteca Tenemos que agregar el sticker de los libros Y si bajamos acá Se convierte en una cama Porque como les conté Es también un hotel donde ella vive Y acá le vamos a poner Vamos a ponerle ese sticker a la cama Vamos a agregar Esa alfombrita Acá hay espacio para un cuadrito O algún tipo de espejo Y acá podemos agregar unas lamparitas Estas mismas Acá podemos agregar este sillón rojo Y tenemos la sala O una habitación de huéspedes Subimos al próximo piso Vamos a agregar otra alfombrita Luego aquí arriba podemos agregar Ese tocador de música Acá podemos poner a Vampirina O cualquiera de sus amigas Y darle vuelta Para ver como baila Y solo nos falta La habitación de Vampirina Acá tenemos la camita de Vampirina Nos falta agregar los stickers Y podemos agregar Esta pequeña almohadita De murciélago En la parte de arriba Tenemos la habitación de Vampirina Por ese lado tenemos Un cuadro de Vampirina Con su mejor amiga Poppy Un marquito Un marquito Con Gregoria Y con Demi No estoy segura Si los nombres son diferentes En español Y podemos poner aquí La cama de Vampirina Ahora Esta se puede hacer grande O Más pequeño Elsa también vino Con esta muñequita de Vampirina Y su ropa es acubierta con brillo Súper adorable Pequenos guantecitos Y vino con una figurita De su mejor amiga Poppy Y algo muy divertido Es que Vampirina se prende Vamos a ver Acá se puede prender El segundo piso O aquí Aquí arriba O así Y también en su habitación Y también conseguí Otros personajes Como la mamá de Vampirina El papá de Vampirina Que es súper gracioso El perrito de Vampirina Wolfie Gregoria El fantasmita más adorable Demi Y acá tenemos A Vampirina Como un pequeño murciélago Cuando le da el ataque De Vampis O como le dicen en inglés También le dicen El caso de los Buddies Súper chiquita Y adorable Luego tenemos A la amiguita Bridget Y a uno de mis personajes Favoritos La primita de Vampirina Que se llama Nosey Es un bebé súper tierno Miren qué adorable Y a pesar Es muy muy tierna Y muy fuerte Puede levantar pianos Sofás Es súper súper tierna Y adorable Y miren sus pequeñas pijamas Y es muy traviesa Acá también tengo un set Que viene con otra muñeca de Poppy Y una pequeña muñequita Que creo que es de Vampirina Ahora Este show es nuevo Así que es diferente Tiene diferentes nombres Y cositas en todos los países Sé que en Latinoamérica Le dicen Bimpy Creo a Vampirina En inglés le dicen V Y en España Creo que le dicen Vampy Así que todos tienen diferentes Como apodos O nombres de cariño Para Vampirina Y el pequeño Fantasmita de mí Siempre tiene la cara Así como de asustado Aquí está la otra muñeca De Poppy Un poquito más brillante Podemos poner Esa muñequita En la habitación De Vampirina Luego tengo esta muñeca De Vampirina Y aquí está Con su pequeña mochilita Súper adorable Y el último juguete De Vampirina Que tengo Para enseñarles Es el carro Que está súper bonito Tiene con sonidos Y lo más divertido Es que se convierte Como en una limusina Espacio para sentarse Acá tenemos Un televisor Donde parece Que hay una película Tenemos Esa pequeña mesita Y podemos agregar Unas palomitas Verdes No estoy segura Si son palomitas De maíz Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video No se olviden De darle Muchos likes Para más videos Y historias Con Vampirina Y sus amigos Y por supuesto El Fantasmio Hotel Los quiero mucho Y los veo en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!